¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que escuchar este programa y los días que van a estar también? Está de lunes a viernes de 15 a 17. Tienes que escucharlo porque es una propuesta distinta, donde tenemos actualidad, tenemos economía con Piñanelli, tenemos deportes, hay un poco mucho humor dentro del programa, tenemos secciones muy bien marcadas y pueden participar también mucho. Así que bueno, evidentemente hay una cuota de participación importante. Cambien un poquito de tema, nos pone un poco más serio. ¿Cómo viste la situación de Leo, de Leo dos en base? Bueno, las últimas apariciones que tuvo, si vos tuviste alguna amistad con él, compañerismo, lo has llamado. No, nosotros fuimos compañeros de trabajo y casualmente nos vimos en junio del año pasado, cuando nos reunimos todos los que habíamos hecho el viejo video marchino. Y lo vi bien, porque él estaba muy entusiasmado con esta ola de hacer algo que fuera la construcción. Y cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba muy bien, que estaba haciendo muy bien. Nada hacía no ser algo de eso. Yo tampoco conocía que económicamente no estaba pasando ningún momento, porque él no lo manifestaba. Es más, compartimos el Facebook y en el Facebook siempre hablaba de éxito, de que le iba muy bien. Entonces realmente no se abrió como para que uno supiera que necesitaba un poco más. Hace poco le hizo nota la ex-mujer y dijo que ellos necesitaban mucha ayuda, que ella necesitaba mucha ayuda con los hijos que no tenían techo, y que ella le iba a pedir trabajo a Marcelo Tineri. ¿Vos pensás que Marcelo Tineri le dará una mano? No, no depende de mí eso. No sé que Marcelo es un hombre que se preocupa por todos nosotros, supone que si tiene la posibilidad lo hará. Sé que Larry y Raúl Villagioni estuvo haciendo una presentación el viernes en Liberarte, con una entrada de 300 pesos y todo lo que se recaudaba ahí, con una entrada a la familia de Leo Rosenbazsard. ¿También lo hace falta? Bueno, no sé cómo puede ser, no sé cómo reaccionará Marcelo. Marcelo, muchísimas gracias, te deseamos éxitos. Gracias. Gracias, y saludos a la gente de Farándula Show de Salta. Un beso muy grande para la gente de Farándula Show, que siempre están ahí atentos en mi vida, un beso enorme. Gracias. Un nuevo proyecto, esta vez para FM1, y con Show Attack, y grandes compañeros también. Sí, la verdad, mira, felices por la oportunidad que nos da la nueva dirección de la radio, estamos muy contentos, porque además la radio tiene muchas figuras y se está convirtiendo, digamos, va a ser una radio líder, ya es una radio que está un poco descuidada y ahora está con todos los cañones puestos. Estamos muy felices, tenemos un gran equipo. Vanina Silvina, Marcela Feudale, Ale, Beto, Mariano Pagón, Mónica Nefke. La verdad que tenemos un gran equipo para hacer un gran programa de lunes a viernes de 15, 16, 17. ¿Por qué la gente tiene que escuchar este programa? Mirá, lo tiene que escuchar. A mí me gusta tocar la actualidad y ablandarlo un poco. Nosotros tenemos una visión, tratamos de dar nuestra visión de la realidad y ablandarlo un poquito, porque si ya tuviste hasta las 3 de la tarde, el Twitter, los noticieros, bueno, descontracturar un poco eso, pasar una música, divertirnos y pasar una tarde linda, escuchando Show Attack. Bueno, vos ya has trabajado con tu esposa, Vanina, en Nadas Imposibles, ¿te acordás? Estuviste con Aleksandra Larsson. ¿Qué es la vida de Aleksandra Larsson? ¿Dónde está? La verdad que no sé, con Aleko, Magui, Bravi, Laurita. Sí, Magui, Bravi. Mirá que plantel teníamos. Tenía un equipo, ¿eh? Magui, Bravi, Laurita Fernández, Vanina, Alejandra Larsson y yo. No sé dónde está la sueca. Desapareció, pero no le dan trabajo, no la vimos más después. No sé dónde está, no sabemos. Se busca la sueca, ¿dónde estás? Bueno, ¿sabe algo cuando volví bailando o no? ¿Hablaste con Macero? ¿Te da ganas ir a bailar? No, Marcela dijo que volvía en mayo. ¿En mayo? En mayo. Marcela Feudale dijo que volvía en mayo. Cambiando un poquito de tema, ¿conociste al Diego Basel? Sí, por supuesto, y me dio mucha lástima lo que pasó. Obviamente por él, porque se llevó la vida de Leo, pero también por la familia que quedó, por los hijos, porque los hijos en este último tiempo vivieron toda esa situación. Y no es lindo que se queden con esa imagen de su papá, de su mamá. Eso es lo que más me dolió. La situación por la que vivió en este último tiempo Leo con su exmujer. Pero los hijos que quedaron ahora y tienen que segurar. Algunos compañeros de John Mac intentaron acercarse a él y darle algún consejo, ayudarlo a él o a la esposa, a la esposa. No tengo idea, porque yo llegué ayer de Mendoza. Pero sé que mucha gente, Raúl, Viaglioni, hoy estaba leyendo que había un abogado que iba a ayudar a la familia, a los chicos a que sigan estudiando. Creo que en el colegio los chicos también se habían dado, tenían una beca, creo. Creo que la gente se solidarizó con la situación que estaban viviendo, que a veces es la situación de muchas familias. Una nota que yo hice a la ex esposa de Leo, hace poco me dijo que no tenían techo, bueno, y que estaba en ayuda, y que ella le iba a pedir ayuda, un trabajo le iba a pedir a Marcelo Tineri. ¿Pensás que Tineri le va a dar una mano? Puede ser, Marcelo es un gran tipo, que ayuda a mucha gente, y que muchas veces no se sabe lo que él hace, porque a él le gusta tener un perfil, yo porque trabajé muchos años con él, y a veces nos enteramos de cosas que solo en el círculo íntimo de Marcelo se sabe, así que supongo que si tiene oportunidades y que ella lo necesita, seguramente que lo va a ayudar. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, te escuchamos los días y horas. De lunes a viernes, de 15 a 17, los esperamos FM1-103-1, Jogo Atac. Muchísimas gracias a la gente de Salta, gracias, abrazo, gracias. Cuando estamos pagando la show de Salta, bueno, varías, cuidado, bienvenida. Un nuevo lanzamiento, FM1, bueno, y un Jogo Atac se viene con todo. Felicidad total, felicidad total. La verdad que hoy tuvimos nuestro primer programa, tenemos un equipazo, yo estoy feliz de poder laburar con mi familia, con Álvaro, con Silvina, y la verdad que tenemos un equipo genial, de humoristas, economistas, periodistas, abogados, estamos como bien armados, está Marcelo Feudale, que también conducieron el programa, así que súper feliz. Hoy ya empezamos a tener repercusiones y, por suerte, muy buenas. ¿Ya se conocían y cómo nació este proyecto? Mira, este proyecto surge porque Álvaro ya estuvo trabajando con los actores, con Mariano y Mónica, el año pasado, en un proyecto de radio con Fanny Mandelbaum, y bueno, este año surgió hacer otra cosa, un magazine diario, y bueno, surgió armar este equipo. Así que, felices. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? La gente quiere ver este, ¿por qué tienen que ver este espectáculo? Mira, van a encontrar un programa muy dinámico, muy ágil, con el que poder pasar la tarde, ¿no? Hacer una tarde llevadera, hoy la verdad que en nuestro país pasan cosas bastante duras todos los días, entonces la idea es que compartamos una tarde mucho más llevadera, con humor, con buena música, con secciones divertidas, con secciones interesantes, esa es un poco la idea, hacer como más llevadera la tarde en este país. ¿Podemos encontrarnos con algún personaje de Álvaro, de los que lo has mostrado durante largo tiempo? Va a ver, va a ver, pero la verdad que tenemos a Andrés y a Ale, que son los humoristas del programa, y ellos hacen humor, hacen muy buen humor también, por supuesto que Álvaro mete su cuota de humor constantemente, porque es el conductor, y sí. Bueno, entonces los días y horas. Lunes a viernes en 15 a 17 horas por Radio 1, 103.1 Show Attack, todos prendidos ahí al diario. Muchas gracias a la gente de Parándula Show de Salta. Del día de hoy. Un beso gigante a todos Parándula Show de Salta. Gracias chicos. Una vueltita, ganando una vueltita para terminar. Entonces, qué sé yo, no sé. Muchas gracias. De dos años. Vamos con la mosa de Silvina Escudero, bueno, Silvina, este es tu año, venís con un nuevo proyecto con todo, bajo los brazos, con todo. Un montón. Empezó el 2017 y de la mano de Nico y Raimondo, que es mi manager. La verdad que cada día con más trabajo, y el trabajo que me reconforte el alma. Realmente estoy en un momento en mi vida donde todas las propuestas laborales que tengo son, no sé cómo decirte, son increíbles, me llenan, me llenan. Aparte ahora estás con Show Attack en FM1, nada más y nada menos. Empezamos hoy con Show Attack, exactamente. Está mi cuñado a la cabeza del programa de Show Attack, Marcela Feudale, mi hermana, yo y un equipo genial, con unas secciones súper, súper divertidas, que se trata todo, ¿no? Actualidad, mundo, economía, deportes, espectáculos, pero desde nuestra visión. Y es un equipo que nos llevamos bárbaro y es la primera vez que estoy trabajando con mi cuñado y con mi hermano. Es la primera vez que trabajamos juntos, así que estamos súper felices. ¿Con Feudale cómo te llevas? La primera vez que la conocías. No, con Feudale. Sí. Imaginate. Han hecho trabajo juntas. Pero un montón. Y ya de por sí en Show Match, yo estuve que ocho años y Marcela está hace 74. O sea, que imaginate que nos conocemos todos y el equipo que todavía no conocíamos y que no habíamos trabajado con ellos, la verdad que en todo este último tiempo de reuniones los hemos llevado a conocer y es un placer. No, le voy a acordar que estás muy linda. ¿Quién te vistió? Muchas gracias. Especímos los tacos, ¿eh? Paco Ruh. Los zapatos son de Paz. Sí. El vestido es de Paz. Sí. Las Yadine es de Paz. Pero eso es muy amiga de ella. El collar es de Paz. ¿Sos amiga de ella o de Karina Yadine? De las dos y se llevan bien. De las dos. O sea, amiga de Kari y de Paz y la verdad que hace cosas divinas y estoy desde los pies hasta la cabeza vestida por Paz. Álvaro, bien vestida. ¿Soy en mucho gimnasio de cuidar tu cuerpo, de pensar todo el día cómo puedo mejorar? ¿O no? No, no, para nada. Para nada. Bailo. Simplemente bailo. Me parece que uno tiene que dar los gustos y comer si quiere comer y hacer lo que quiera. Siempre cuidando su salud. Si uno tiene un buen cuerpo, no creo que tiene que ser una consecuencia de cuidar su salud. No de una obsesión. Porque, no sé, no tiene sentido. Si al fin y al cabo una persona es linda por su espíritu, su alma y su corazón. No por el físico. Hoy mi cuñado dijo una frase muy linda en la radio que era... ¿Cómo era? Prefiero ser... No, es mejor ser feo que bueno, que bueno y feo. No sé, si ya se los digo que Amal es muy gracioso y quedó buenísimo y es cierto. Lo importante es ser lindo en el interior. Bueno, vos sos muy linda, pero estás sola. ¿Qué pasa que estás sola? Estoy sola. No, me cuesta elegir a alguien, me cuesta enamorarme, me cuesta como abrir... No sé, me cuesta. Y obviamente hay un montón de personas que son amorosas y conozco hombres que son súper candidatos y se quieren casar y prometo. Y yo no me... Me cuesta, me cuesta. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Son muy difíciles los hombres argentinos? No, al contrario. Los hombres se quieren casar, quieren formar una familia. Pero bueno, yo necesito un poco más de tiempo. Necesito más tiempo. ¿No probaste por ahí con alguna persona de otro país como hoy solucionan a los pilatos? ¿Varios hicieron máxima? No viajo. Tristemente no tengo la oportunidad de viajar. Trabajo mucho, así que no me pasa de viajar. Pero bueno, yo creo que todo lo que tiene que pasar pasa en algún momento. Tengo compañeras mías del colegio que a los 20 fueron madres y a los 22 se separaron. y hoy tienen hijos de 8 años, de 10 años y con problemas con el padre o el padre... No sé, cada uno vive su propia historia. Esta es la mía. Y nada, y en algún momento llegará. Cuando tenga que llegar la persona y cuando mi corazón se tenga que abrir a alguien se abrirá y me enamoraré. ¿Qué tipo de hombres te gusta? Sincero, espiritual. Tiene que ser como... muy compañero y yo ser muy compañera de él. Y me parece que yo anhelo esa relación de mirarnos y saber que estamos en uno para el otro. Saber que estamos más allá de todo. Que cada uno tenga su vida, está buenísimo. Si no, te ahogás. ¿Que sea el mismo medio también? No, no es algo que me importe. Me importa... Sí, hoy me importa alguien que no esté constantemente pendiente de su físico. O sí, pero sí tiene el otro, ¿no? Estoy como un poco ya... Ya me da un poco de... No tengo la palabra para decirte que no quiero esa gente que necesito todo lo que tenga que ver más con el interior y con ser buena persona, por hablar bien... Eso. Ahora, pensemos que vos fueras un hombre. ¿Qué te fijarías en Silvina Escudero? Yo creo que en Silvina... Qué buenísimo hablar en tercera persona, pero qué... No sé si alguna vez me hicieron esa pregunta. Creo que si yo fuese hombre y tendría que fijarse algo en mí, sería el que estoy siempre, incondicionalmente, a cualquier hora. Lo que me necesites, si necesitas, estoy, ayudo, acompaño. Nunca te voy a mentir ni traicionar. Que creo que eso es lo más importante. No sirve de nada en la vida si pasás por la vida mintiendo y lastimando. Parece que si tengo una característica positiva es esa. No sé si tengo otra. Creo que la que tengo es eso, ser sincera y buena y comprometerme con, no con el otro, con todo el mundo. Como obrar bien, me parece que es lo más importante. Bueno, muchachos, estén atentos, porque una linda mujer los espera. Así que, bueno, esto es para Salta, así que te des un montón de candidatos seguro en Salta. Les mando un beso enorme a todos los salteños, qué lindo. Y los esperamos todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas, por Radio 1. Show Attack. ¡Gracias!